Hola YouTube, vamos a empezar en esta transición pero después vamos a pasar a la otra a la transición, que dije, que boludo, no es transición, es la escena y después vamos a pasar con una transición a la próxima escena así que nada, vamos a estar viendo hoy un poco de seguridad en Windows para tener un Windows teóricamente un poquito más fuerte y que si lo conectamos a una red no pasar tanto riesgo riesgo siempre tenemos, pero lo que vamos a tratar es disminuir los riesgos de que nos ataquen nuestras máquinas así que hoy el stream y el video, no sé cómo le voy a poner el nombre al video en YouTube pero tu sistema operativo al gimnasio, se llama el stream así que bueno, después capaz se me ocurra algo ingenioso o amarillista para el título de YouTube y lo ponemos vamos a pasar directamente a la presentación, vamos a ver un poquito de teoría y después vamos a ver un poquito de práctica yo les voy a dar los tips y después ustedes investigan todos tienen Google o ChatGPT bueno, jueves de ciberseguridad como ya saben, estamos todos los martes y jueves 22.30 hora argentina, GMNT-3 pero los jueves tratamos de que sea particularmente de ciberseguridad mientras que los martes suele ser de IRL así que nada, ahí tienen las redes haciendo Fitness to OS 6 horas pensando este título así que espero que les guste bueno, este slide que como es obligatorio toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar o paniquear porque algunos paniquean le explicas un poco de seguridad y me van a hackear no, no es tan así pero bueno tampoco para un uso indebido ojo, eh ojo ustedes, ahí los hackean el conocimiento es poder gran frase una pequeña aclaración que paso a hacer para que estemos todos en igual condición de términos son buenas prácticas personales tomadas de años de experiencia y de documentación que cualquiera puede encontrar y leer en internet obviamente no es que estoy haciendo magia y soy un profesional de reversing de sistemas operativos puede haber mejores o peróbe de prácticas pero lo más importante es que uno las haga en conciencia y siempre teniendo en cuenta el contexto ¿por qué digo esto del contexto? van a decir ustedes porque a veces pueden hacer alguna configuración de Harding que empeore la funcionalidad y yo soy un fiel defensor que la funcionalidad y la seguridad no deben ir en contra entonces ¿por qué comento lo de contexto? porque es importante tenerlo en cuenta si capaz activan todos los filtros de seguridad por ejemplo una de las recomendaciones va a ser con los servicios si yo bajo todos los servicios Windows no me van a dar el sistema operativo entonces muy importante tener en cuenta el contexto ¿sí? bueno primera recomendación y la más importante de este stream instale en GNU Linux pero si no avancemos con el tema de Windows digo de Windows de Microsoft Windows lo voy a estar explicando con Windows 11 porque es el que está hoy presente obviamente hay mucha gente que sigue usando Windows 10 las cosas teóricas que vamos a ver son iguales para Windows 10 para Windows los que vienen atrás y para los que van a venir para el futuro pero la demo va a ser sobre un Windows 11 nada más quiero aclarar eso acá están las recomendaciones generales con las cuales vamos a hacer las demo y vamos a estar hablando un poquitito de cada una primero y principal la recomendación es activar el Secure Boot el Secure Boot ¿en qué nos va a ayudar? porque mucha gente habla de Secure Boot y una de las cosas es que Windows 11 no se puede instalar si no tenés Secure Boot ¿por qué? porque el Secure Boot lo que te va a ayudar es a protegerte ante malware que instale cosas antes de la ejecución del sistema operativo ¿bien? entonces por eso es importante tener el Secure Boot porque alguien podría estar instalándonos algún software magnicioso en el sistema operativo que cuando lo reiniciemos se quiera instalar antes de iniciar el sistema operativo y eso puede ser contraproducente así que nada recomendación instalar a configurar Secure Boot en la mayoría de los casos lo hacen desde la BIOS de su hardware ¿no? tanto sea Node.u como PC de escritorio lo van a poder hacer esta creo que la de actualizar software es una de las recomendaciones que aplica no solamente al sistema operativo sino que a todo cuando hablamos de por ejemplo instalar un server o cuando hablamos de seguridad web o cuando hablamos de un montón de cosas actualizar el software es una de las cosas más importantes no le digo que se vuelvan locos y que todos los días vayan a actualizar el software pero es muy recomendable una vez por semana darle al botoncito de actualizar si es que no configuraron que se haga de forma automática esto aplica tanto a su PC a su sistema operativo como a su celular o a cualquier cosa ¿no? después actualizar la base de datos de virus y malware esto es una de las recomendaciones obviamente es instalar o activar cierto software de seguridad de entre esos de ciertos software de seguridad es recomendable que actualicen la base de datos de los virus o malware porque si no van a estar medio al bepedo nada de KMS pico no nada de KMS pico KMS pico si no lo conozco Zen es un activador de Windows ese activador de Windows lo suelen usar particularmente las personas cuando se instala un Windows sin licencia y no quiere pagar una licencia entonces instala este KMS pico que es uno de los activadores más conocidos y ese KMS pico tiene un par de cositas abajo así que no les recomiendo obviamente hoy un día ustedes pueden usar el Windows de forma totalmente normal sin instalar una licencia obviamente va a estar algo limitado porque el negocio de Microsoft es obviamente que compres una licencia pero una recomendación que les puedo dar si no quieren comprar una licencia de las caras de Windows es que compren una licencia OEM una licencia OEM la pueden comprar entre 11 a 25 dólares y les va a durar para toda la vida entonces está bueno mismo hay licencias que pueden comprar ahí les tiro el tip de Windows 10 que son agradiables a Windows 11 y salen más baratas configurar el firewall obviamente el firewall es algo que ya viene con los sistemas operativos Windows y si no pueden instalar otro encima yo les recomendaría que usen el mismo Windows ahora vamos a ver una configuración pero ultra básica pero bastante importante la configuración correcta del dispositivo de red ahora van a entender cuando hagamos la demo por qué porque el dispositivo de red ustedes cuando conectan el cable se conectan a una wifi pueden decir si es una wifi pública si es una red interna y eso va a diferenciar el perfil que va a tener el dispositivo cosa que es bastante importante después hacer backup algo importante que casi nadie hace pero hacer backup es bastante recomendable ¿por qué? porque podemos hacer un montón de cosas tener un sistema operativo seguro pero también podemos cometer cagadas y necesitamos hacer un rollback y bueno nada si no tenemos backup va a ser un poquito complicado utilizar NTP para fecha y horario a ver NTP es el servicio de hora de red ¿no? ¿por qué comento esto? porque muchas de las conexiones seguras digamos cifradas utilizan la hora como parte del cifrado entonces si ustedes tienen mala hora en su sistema operativo puede ser que haya ciertas conexiones cifradas que no se pueden establecer y que haya cierto tráfico que termine yendo por canales no cifrados ¿se entendió? capaz que fui confuso pero por ejemplo les doy un ejemplo más fácil si ustedes entran a la página del banco seguramente su banco esté usando algo que se llama TLS o el viejo SSL espero que no estén usando SSL sino TLS 1.3 sería lo ideal ese canal cifrado utiliza la hora para generar toda esa comunicación si ustedes tienen una diferencia mayor a una X cantidad de tiempo ese cifrado no se puede hacer entonces ese es un problema por eso la recomendación de utilizar el NTP Network Time Protocol si no me equivoco después el otro tip es el tema del cifrado del disco el cifrado del disco si tienen Windows licenciado lo pueden hacer con la utilidad que trae el mismo sistema operativo que se llama Build Locker si no pueden usar otras soluciones antes se solía utilizar mucho una solución que se llama Veracrip que teóricamente está basada en software abierto pero bueno hay algunos detalles ahí para ver utilizar un usuario no administrador esto va a parecer raro pero ¿por qué utilizar un usuario no administrador? ustedes piensan que si están con un usuario administrador sea el sistema operativo que sea si ustedes se equivocan lo que va a pasar es que se va a aplicar ese cambio y lo segundo si ustedes ejecutan un software malicioso con un usuario administrador están jugadísimos ¿se entiende por qué? porque están justo con un usuario que tiene poder sobre todo el sistema operativo en cambio si ustedes ejecutan las cosas con un usuario común y corriente primero va a ser va a ser limitado el alcance si ustedes ejecutan algo malicioso va a ser limitado el alcance y van a tener la posibilidad capaz que si después se pasan a otro usuario o pasan al usuario administrador puedan reparar el sistema operativo pero si ya ejecutan algo malicioso como el administrador cagaron hablando fácil y lo otro que les comentaba es el tema de las malas configuraciones si ustedes hacen una mala configuración con un usuario común tienen otro usuario que es el administrador para poder hacer rollback o lo que también puede pasar es que si ustedes quieren hacer una configuración del sistema operativo no se los deje porque no es un usuario administrador entonces le van a salvar las papas ¿qué más tenemos? configurar el WAC o el user acon control que ahora vamos a ver porque está bueno eso porque nos va a ayudar nos va a levantar una serie de avisos de algunas ejecuciones que capaz que si hay algo en background que se está ejecutando y el sistema operativo ve que es medio raro agarra y te sacan una notificación si ustedes no tienen activado el WAC no lo van a ver entonces por eso está bueno para estar alerta obviamente desinstalar todo lo que sea software que no utilizan Windows hasta cuando lo instalan base 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 se instala un montón de software que no suelen utilizar entonces es importante desinstalar ese software que ahora vamos a ver desactivar funciones que no utilicemos Windows en su instalación básica se instala con varias funciones que capaz no usemos puede ser por ejemplo que se se instale con el compartir impresoras y archivos y ustedes no lo usan compartir impresoras y archivos entonces lo mejor que pueden hacer es desactivar esa función ¿para qué? para que no haya ningún riesgo entonces ahí disminuyen justamente el riesgo valga la redundancia ¿no? después desactivar servicios que no necesitemos vamos a ver cómo es el tema de los servicios en Windows muy por arriba pero van a poder desactivar servicios y desactivar servicios que se inician con el sistema operativo también y utilizar máquinas virtuales para tareas específicas ¿no? obviamente si ustedes quieren hacer a ver yo sé que muchos de los que están hoy conectados al stream son hackers y no es necesario especificar esto pero si ustedes van a hacer algo un poquito riesgoso lo mejor que pueden hacer más allá de que algunos ya sepan usar el modo incógnito del navegador eso no los va a cubrir de todo entonces si quieren cubrirse más de algunas cosas que van a tener usando es levantar una máquina virtual la ventaja también de levantar una máquina virtual es que ustedes van a poder escuchar la máquina virtual con un wirejack desde poniéndose en la salida de la placa virtual entonces eso nos va a ayudar para varias cositas primero para poder escuchar para hacer sniffing y después para si quieren hacer algunas modificaciones si por ejemplo quieren levantar algo que supuestamente es un malware y quieren saber si es un malware bueno levantan una máquina virtual pelada levantan el software ese que pueden suponer que es malicioso ponen un process explorer ponen un wirejack y ahí simplemente van a poder ver cómo se ejecuta o no ese software malicioso o si hay software por detrás ejecutándose lo que quieren entonces bueno con estas recomendaciones generales que les estoy dando van a estar haciendo una ida al gimnasio del sistema operativo un pequeño fortalecimiento que les va a servir bastante para las situaciones comunes por ejemplo que lleven su notebook a la casa de un amigo o amiga que ustedes no saben cómo tienen configurado su wifi capaz que su wifi la contraseña es del 1 al 6 entonces es una wifi pública o por ejemplo ponen su máquina en una red donde hay otros dispositivos infectados y si ustedes no lo tienen bien resguardado a su propio equipo capaz que esa infección se puede mover por movimiento lateral a su equipo entonces con estos tips ustedes lo que van a poder hacer es estar un poco cuidados frente a estas cosas o directamente cuando ustedes paran su computadora en internet así que bueno ahora demo time un saludo un saludo Gracias.